¡Ay, hija, creí que no estabas! Sí, es que... es que... Pero pasa, pasa, pasa. Siéntate, por favor. Tienes una casa monísima, ¿eh? Monísima. Bueno, tú la encontrarás modesta al lado de tu pesazo. ¿Me siento aquí? Sí, ahí, claro. Pues no creas, ¿eh? 300 metros cuadrados son demasiados metros. Hay que tener dos chachas, cocinera, chofer, una lata, hija. Sí, claro. Te he preparado una chocolatada como las que hacía mi madre cuando éramos pequeñas. ¿Te acuerdas? Ay, ya lo creo que me acuerdo. Y lo bien que lo hacía. Lo que pasa es que yo ahora no puedo tomar chocolate porque se me sube el colesterol malo. Vaya mujer, lo siento. No, no, no. Hoy haré una excepción. Sí. Oye, si te vas a poner mala tampoco, ¿eh? Que no, que no, que me apetece muchísimo. Que solo sea para recordar aquellos tiempos que pasábamos cuando éramos unas crías en la finca de mis padres. Sí. Y hay gumocitas también, ¿eh? Yo vivía allí todo el año porque mi madre era la guardesa de la finca, ¿te acuerdas? Pero tú venías todos los veranos. Y qué bien lo pasábamos. Y la de barrabasadas que hacíamos. Sí, ayer, ¿verdad? Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando les... Pezana, ¿te acuerdas cuando les pintamos los lunares a los cerdos? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Que tu padre, el señor Marqués, creyó que habían cogido la peste porcina. Sí, sí, ya me acuerdo, sí. Que llamó al veterinario del pueblo y el alcalde quería que mataran a todos los cerdos para que no se extendiera la epidemia. Y cuando tú... Ya, a eso no te acordabas. Y cuando tú pusiste en marcha el tractor, ¿eh? Y luego no lo sabías parar. ¡Hala! Y lo metiste en la casa, ¡pumba! Como tres tabiques, tiraste, ¿te acuerdas? Sí, sí, mi padre, pobre, que estaba durmiendo la siesta, salió en calzoncillos gritando que era un terremoto. Ay, por Dios, qué risa, ¿no? Todo un señor Marqués corriendo de un lado para otro en gallumbos. Había que verle. Sí, luego ya, cuando éramos más mayorcitas, íbamos a bañarnos desnudas al riachuelo, sabiendo que los muchachos del pueblo, desde la loma, nos espiaban con anteojos. Yo no lo sabía. ¡Anda, que eras tú la que lo sabías! Te metías en el agua hasta el cuello y a mí me dejabas de verdad con el pompis al aire, hija. Se nos va a enfriar el chocolate. Pues vamos por él, ¿te parece? Sí, vamos. Hace calor aquí, ¿eh? Sí, es que, ¿sabes? Como no tengo aire acondicionado. Ay, cuántas veces he recordado los veranos aquellos en el Tomillar. No, el Tomillar es el pueblo cercano. La finca se llama El Montecillo. Sí, es verdad, El Montecillo. Bueno, ¿sabes que no he vuelto por allí desde que me casé? Pues ya hace años, ¿eh? Yo, 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 en cambio voy muy a menudo. Sí. Sí, me he enterado. Sabía que te enterarías. ¡Ay! ¡Cómo huele el chocolate, eh! A mí me recuerda a aquellos tiempos. Yo era muy feliz porque tú, tú, la hija del marqués, me tratabas como a una igual. Mujer, cuando se tienen esas edades, no existen las clases sociales, ¿sabes? Claro, claro. Pero es que yo era la hija de la guardesa. Era una mujer muy guapa. Sentí muchísimo no estar aquí cuando se murió, de verdad. Pero yo estaba entonces de embajadora en Estocolmo con mi marido. Sí, lo sabía. Te mandé un telegrama, ¿eh? Porque no pude venir al entierro, pero te mandé un telegrama. Lo recibí. Mes y medio después. Es, sí, es que Estocolmo está lejísimo, es Estocolmo. Hay mucha distancia desde Estocolmo aquí. Fíjate, no sabía yo que Suecia estuviera en Marte. Bueno, a ver qué te parece este chocolate. Cuidado. ¿Me vas a manchar? No. Por favor, tendré cuidado. Se te da muy bien. Pues va, mujer. Cuánto tiempo, ¿verdad? Cuánto tiempo hace que no nos veíamos. Yo no sé. Desde que murió mi padre. Yo te vi desde lejos. En el entierro de mi padre, sí. Sí, yo quería mucho a tu padre. Lo he podido comprobar hace poco. Era muy bueno. Muy bueno y muy generoso con todo el mundo. Sí, lo era. Llorabas a moco tendido. Sí, yo quería mucho a tu padre. Sí, no me extraña. Mira, ¿no te parece raro que después de tanto tiempo te haya llamado para que nos reuniéramos? Pues no. ¿Qué tiene de raro? Mira, te voy a contar una historia, hija. Tú sabes que mi marido es bastante guapo, pero también bastante imbécil. Te lo dije. ¿Te acuerdas? Ese chico no te conviene. Es majo, pero idiota. Un poquito, sí. Bueno, pues le dio por hacer negocios absurdos a costa de mi dinero. Me enteré. Pero, pero mira que montar una fábrica de rabillos para boinar, ¿no? Sí, hija, sí. Y luego después quiso crear una empresa de publicidad para insertar anuncios en los rollos de papel higiénico. Anda, ¿y eso fue mal? Pues fíjate, a mí me gustaba eso. Fíjate la historia esa. Eso es una ordinariedad, María. Fue fatal. Bueno, pues ahora quiere crear una empresa de sardinas en León. Y hasta tiene el socio capitalista. Anda, un socio. Pues sí. Sí, seguramente ya ha aliado a algún primo. Pero digo yo, óyeme, ¿y en León qué pasa? ¿Se dan bien las cosechas de sardinas? Mira, hija, tú siempre has sido tonta. Ahora eres rematadamente tonta con el paso de los años. Se refiere a una empresa conservera. Ah. Para eso necesitamos mucho dinero. Entonces yo le propuse vender la finca del Montecillo. Y él, que es un caballero, se negó a aceptar tu oferta. No es un caballero. Ah, ¿no? Aceptó. Pero cuando quisimos poner la finca en venta, nos enteramos en el registro de la propiedad que la finca ya estaba registrada a nombre de otra persona. ¿Qué cotillas son los del registro? Pues sí. Sí. Tú sabes que mi padre era muy atractivo. Sí. Lo era. ¿Y qué? Y que se le daban muy bien todas las mujeres. Eso es verdad. ¿Y qué? Sobre todo las que eran más jóvenes que él. Todas. Era muy simpático. Era un golfo, pero muy simpático. ¿Y qué? Pues que yo hice siempre la vista gorda. Pero hay cosas que no se pueden tragar. Por ejemplo... Que se hubiera liado contigo. ¿Conmigo? ¿Conmigo? Pero, ¿y a quién se le ha ocurrido esa majadería? Tendré la cara de negarlo. La cara y el hígado se hace falta. Bueno, entonces, ¿cómo se explica que si la finca era de mi padre y yo la tenía que haber heredado, estuviera en el registro de la propiedad de Toledo a tu nombre? Porque es mía. Entonces, ¿no lo niegas? No, lo reconozco, mía. Esa finca era de mi padre. La tenía que haber heredado yo. Bueno, ¿puedes explicarme por qué la puso a tu nombre sin que se enterara nadie? Te lo voy a decir, no, quieta, quieta, quieta ahí, te lo voy a decir. A ver. Porque tú estuviste liada con mi padre. Yo no. Pero, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? La que estuvo liada con tu padre fue mi madre. ¿Tu madre? Mi madre. ¿La guardesa? La guardesa. ¿La engracia? ¡Chist! ¡Cuidado, doña engracia pa' ti! Y por haber estado liado con tu madre, ¿te regala a ti la finca? Es que de aquella relación nació una niña. ¡Yo! ¿Tú, hija de mi padre? Sí. Sí, potativa pero auténtica. ¿Jo con mi padre? Sí, jo con nuestro padre. Oye, que me voy a marear, me siento un poquito. Siéntate. ¿Tú, tu hija de mi padre? No, no, dime, dime, ¿cómo puede explicarse eso? Pues ya te lo puedes imaginar, hija. Eso solo puede hacerse de una manera, jo. ¿Qué quieres, que te haga un plazo también? Anda, guapa, no seas ordinaria, ¿no? Quiero decir que como no se enteró nadie de todo esto. Pues mira, porque debieron de ser muy discretos. Yo me enteré a los 12 años, ¿sabes? Me lo dijo mi madre. ¿Y cómo te sentó? Pues, pues yo quería mucho a mi madre, tú lo sabes. Me pareció muy bien. Cuando murió tu madre, nuestro papá quiso casarse, ¿sabes? Pero a la engracia no le hacía ilusión lo de ser marquesa consorte. Y dijo que no. No. Entonces, cuando éramos pequeñas y jugábamos juntas y nos desnudábamos y enseñábamos el S. Sí. Éramos hermanas, sí. Mi padre era un canalla, ¿eh? No. Ya sabía yo que te iba a caer mal descubrir que éramos hermanas, lo sabía. Que no, que no, que no. Todo lo contrario. Lo que no me gusta y lo que me molesta y lo que me duele es que no me lo dijera entonces. Porque yo siempre he querido tener una hermana. Fíjate, yo pensaba, si pudiera tener una hermana, la buscaría como María. ¿Es en serio eso que dices? Te lo juro. ¿De verdad? ¿De verdad? Es que a mí me pasaba lo mismo. Yo quería tener una hermana y que fueras tú. Cuando me enteré no quise decirte nada por si te molestaba tener una hermana de oferta. Eso era tan poca cosa yo. Pero, 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 pero ¿cómo puedes decir eso? María. Cristina. Hermana mía. Sí. Qué alegría. Oye, digo yo, no, no habrás hecho todo esto para que te regalen la finca, ¿verdad? Porque... Pero qué finca, pero qué finca, que empieza ahora en la finca. No, 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 por favor. No. No, es que, joder, estoy tan mosca. Anda, otro abrazo. Hermana. Hermana mía, qué alegría, por favor. Hermana, querido, qué bien. Qué alegría. Bueno, pues ahora vamos a tomarnos el chocolate. Venga, vamos. Ay. Vamos. Mira, estoy tan contenta. ¿Por qué? Estoy tan contenta. A partir de ahora vamos a comportarnos, pues, como, como todas las hermanas. Venga. ¿Verdad que sí? Sí, nos, nos, nos quitaremos la ropa una a la otra, ¿vale? Yo te regalo la piel, tú me regalas la chaqueta. Yo te regalé la chaqueta, no tengo otras cosas, pero bueno. Y además, ven, 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 nos contaremos nuestras cosas íntimas. Yo te cuento las mías, no, vidas. Es que yo soy muy sosa, no tengo nada que contar. Sí. Bueno, mira. Y volveremos a pasar los veranos en la finca, seguro. Oye, hablando de la finca. ¿Qué? No, no te lo tomes a mal, ¿eh? No, 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 no quiero que me regales la finca, no, de verdad, te lo estoy diciendo en serio. Lo que quiero es que la hipoteques. Y así me dejas ese dinero que me hace falta. Eh, no puedo. Ya está hipotecada. Pero que la tienes hipotecada. Sí. ¿Y para qué quieres tú ese dinero? Para dejárselo a tu marido. Yo soy el socio pardillo ese de la fábrica de sardinas. Pero María, pero, pero María, tú estás loca. Seguramente. Pero yo creo que no, ¿sabes? Vino a verme, me dijo que a ti te hacía ilusión y yo pues... Pues le di el dinero. Eres mi hermana. Ya. Me pidió que no te lo dijera, ¿sabes? Pero como tarde o temprano acabarías enterándote, digo, pues yo se lo digo antes, ¿no? Ya, 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 pero es que mi marido tiene tela, ¿eh? Sí, ¿sabes lo que le falta a este chocolate? ¿A qué le falta, hija? Pues unos picatorces como los que nos hacía mi madre. Mira, aquí está. Venga, coge una hermana. Venga, venga. Por nosotras, chin. Por chin. Por mí, chin, chin.